En junio estás invitado al Taller de Trabajo Social, Servicios de la Superintendencia de Subsidio Familiar y Beneficios de las Cajas de Compensación, dirigido a usuarios, exusuarios, familiares y cuidadores de los procesos de habilitación y rehabilitación de las dos sedes del CRAC. El taller, que se desarrollará de manera presencial el próximo jueves 20 de junio de 10 de la mañana a 12 y 20 del mediodía en el auditorio de la sede principal del CRAC, será facilitado por Nelly Esperanza García Rivera, jefe de la Oficina de Protección al Ciudadano de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el apoyo de Luz Marta Rojas y Oscar Saúl Cortés, funcionarios de la Oficina de Protección al Ciudadano de la Superintendencia de Subsidio Familiar, quienes abordarán temas como el reconocimiento de servicios de la Superintendencia de Subsidio Familiar, derechos de los trabajadores y afiliados que presentan una discapacidad en las cajas de compensación, beneficios de las cajas de compensación e información relacionada con las 42 cajas de compensación que existen en Colombia. El taller contará con conexión remota por Teams para la participación de usuarios, exusuarios, cuidadores y familias de la sede norte que se les dificulte el desplazamiento a la sede principal y que estén interesados en recibir la información. No olvides agendarte y cumplir nuestra cita del próximo jueves 20 de junio entre las 10 de la mañana y las 12 y 20 de la tarde en el auditorio de la sede principal del CRAC, calle Octava Sur número 31 a 31 y a través de transmisión sincrónica por la plataforma Teams, dando clic en el link adjunto. Invita Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Todos por la inclusión.